Hola chicas, miren que hermoso está este maquillaje para el 14 de febrero, bien suave, bien chic, bien romántico y bien pink. Ya recogí mi cabello, así que vamos a empezar. Ahora vamos a utilizar el color Nooner de la paleta Naked 3 para aplicar en el arco de nuestro párpado. Este la verdad que únicamente voy a estar utilizando esta paleta para provocar un look bien romántico. Vamos a aplicarlo con una brocha difuminadora en todo el párpado. Ahora vamos a utilizar el color Factory. Este color lo vamos a aplicar únicamente en la esquina de nuestro párpado móvil para dar un poquito de profundidad y dar un efecto un poco más chic al look que vamos a lograr el día de hoy. Difuminamos para eliminar esas líneas duras y hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora para aplicar nuestro párpado móvil vamos a utilizar el color Trick que es como un gold quemado que da un efecto bien romántico. Lo vamos a aplicar solamente en nuestro párpado móvil. Y para iluminar the inner corner en la esquina de nuestro párpado móvil interno. Esto da un efecto de iluminación en los ojos, por eso aplicamos solamente un poquito en la esquina. Ahora vamos a aplicar este Gel Pencil Liner porque es un pencil con punta de pencil, pero tiene el Liquid Liner dentro. Es un Liquid Liner en verdad. Solamente lo vamos a aplicar en la parte superior de nuestro párpado móvil y el grosor de la línea depende mucho de sus gustos. En esta ocasión voy a ponerle un poquito más grueso de lo que suelo utilizar. Esta segunda opción de cómo aplicarlo es hacer una línea exactamente como queremos que quede el efecto y luego rellenamos. Miren qué fácil. Es súper fácil. Solamente tiene que hacer mucha práctica. Ahora vamos a aplicar, como siempre, máscara. I love máscara. Aunque no uso pestañas postizas, generalmente no me gusta. Este me encanta la máscara. Ahora con el color Factory vamos a aplicar una línea justo debajo de nuestra línea de agua de los ojos de esta forma para dar un poquito de un efecto más romántico. Luego aplicamos lápiz blanco. Esto nos va a ayudar a abrir los ojos y luego máscara. Ahora aplicamos corrector de ojeras para recoger todo aquello que haya caído de la sombra. Esos residuos que se hayan caído pues simplemente lo recogemos con un poquito de corrector. Ahora bronzer. Me gusta mucho este bronzer de Jordana. Me encanta. Creo que es el que más utilizo durante mi día a día o en actividades. Aplicamos justamente en nuestro pómulo, debajo del hueso de nuestro pómulo y luego, of course, of course, contour. El contour de la nariz siempre lo utilizo. No salgo de mi casa cuando me maquillo sin contour de nariz. Ahora vamos a utilizar este tipo peach. Es un blush color peach que da un efecto así como chic, romántico. Ahora voy a aplicar el Soft and Ucker de MAC, que es un highlight y más para la noche. Dura bastante. El efecto es bellísimo. Ahora voy a aplicar este lápiz que me va a ayudar a hacer la base de los pintalabios que voy a aplicar después. Para lograr un color bien pinky, que es el efecto que quiero lograr en esta ocasión, voy a utilizar Please Me de MAC, que es el primer pintalabio. Con ese efecto, sí. Ay, se me está acabando. Este aplico, este color tan hermoso que es como un rosado suave Y luego voy a aplicar este color de Maybelline, que es como un fucsia. Y si le aplicamos encima toda esta base de productos que hemos aplicado Pues logra un efecto, un rosado diferente. Y listo, chicas. Este es el maquillaje que propongo para este 14 de febrero. Espero que les haya gustado. Besos. Mua. 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 Gracias.